Un pequeño mensaje, ya estamos en diciembre, estamos en época de fechas, estamos acostumbrados a festivas, de mucha alegría. Hemos tenido un año bastante duro en cuestiones tanto de trabajo, económico, salud, con la pandemia, desastres naturales, lluvias, ciclones, tormentas. Pero, por una bendición, hemos logrado, como ustedes, el pueblo luchando, seguir avanzando, seguir peleando y no haber descansado ni un día ni parar. A pesar del descanso de recursos, nosotros estamos luchando. Lo más importante ahorita de hacerles ver algo, ¿verdad? Recomendarles que continúen con las medidas preventivas contra el COVID. El COVID no se ha ido, el COVID tampoco está controlado. Está en una etapa de quizá reposo, o sea, porque hemos aplicado un poquito más de cuidados, de higiene. Ya sabemos que hay una enfermedad, ya sabemos que es bastante letal. Hay muchas familias que lamentablemente, qué pena, ¿verdad? Perdieron seres queridos en este año y, la verdad, eso es una cosa que, pues, tampoco van a estar celebrando con alegría todo, porque, pues, hay dolor en familias. A veces perdieron hasta dos al mismo tiempo. Entonces, si les recomiendo, por favor, por favor, veo que se están relajando. No, el coronavirus todavía está acá. Y eso que ven ustedes de que todo está tranquilo, como médico les digo que no se confíen. Los hospitales, sí están bastante ocupados, bastante llenos. No los estoy asustando, les he hecho la verdad. Aquí tengo la ventaja, gracias a Dios, que estamos amainados, que están bajos. Pero, les pido, no se confíen. Acuérdense que lo que nos dijeron que la etapa de moverlos a un semáforo amarillo es para trabajar, más que para pasear. No es para ir a pasear, para celebrar fiestas. No es para ir a trabajar. Ustedes sigan en casa. No saquen a toda la familia. Están andando con toda la familia, con niños, con los abuelos. No, señores, no se ha ido ese enfermedad. Entonces, sí les pido para pasar bien esto. Vamos a respetar las normas del gobierno que el señor gobernador nos está mandando. Vamos a respetar. Lean el periódico, ahí están las indicaciones precisas. Sí les voy a pedir, por favor, que ya me han preguntado posadas, que esto, que hay rama. Las indicaciones son de que no, verdad, no está permitido. A mí me duele también porque es una alegría ver que pasan los muchachitos o los niños a la casa. Pero, primero a la salud. Próximo año, la vacuna está llegando. Próximo año vamos a recuperarnos. Ahorita, por lo pronto, estas fechas, estos primeros días, sabemos que se celebra el 12 de diciembre, verdad, que es una fecha para nosotros, la verdad, de mucho respeto, mucha, mucha honra, de muchas gracias a la patrona. Pero, sí les voy a explicar, y de acuerdo con la comunidad y con el párroco, verdad, que la devoción se lleva acá, desde sus casas, con la familia, hay que dar gracias. Estamos vivos, estamos juntos. Es lo más importante. Más que salir a comprar ropa, más que ir a pasear, más que ir a tomar las chevas. Entonces, para estos días, sí les pido, vamos a echarle ganas, mantengamos esto, por favor, que no llegue el 15 de diciembre y se eleve la tasa, porque nos van a cerrar todo. ¿Qué es todo? Otra vez entrabamos, otra vez cuidarnos, otra vez nadie sale a tal hora, nadie sale más que uno de la familia. Y así quiere seguir siendo, verdad, uno de la familia debe salir siempre. Pero, sin embargo, nosotros nos estamos confiando. No, no lo hagamos, compañero. Por favor, ciudadanos, vamos a ayudarnos, vamos a cuidarnos. Es muy importante. Y, sobre todo, pasar tranquilo con la familia esas fiestas y cuidar nuestro trabajo. Pero que no hayan ahí enfermos. En estos días, nosotros vamos a tratar de hacer unos festivales virtuales. Cuestión de lo que es, algunas obras también. Vamos a terminar el año, verdad, con la inauguración del Aula del Camp. Con la, darle la inauguración a las ampliaciones eléctricas que se han hecho. Continuar el bacheo de calles, recuperación de espacios para que en un futuro podamos tener esparcimiento en arte, en educación. Porque los artistas de Mura, los artesanos y artistas, verdad, hay muchos, mucha gente que les gusta participar en historia, literatura. En fin, de todo tengo en mi pueblo. Es una bendición. Les ayudamos, queremos también que nos ayuden a conservar en estos días, por las visitas que tenemos, por lo del tren, vaya, conservar el link a la plaza. No se trate de burlar, de tirar. No, 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 no caigamos en eso. Es por el bien de todos. Por el futuro del pueblo. Yo me voy, pero ustedes quedan trabajando acá. Ustedes todos van a seguir gozando. Vamos a echarle ganas. Tenemos también, que es el último proyecto grande que vamos a hacer este año, es la iluminación de las principales calles de la población, con un nuevo tipo de lámpara, que va a dar una iluminación perfecta, mágico. Si lo luchamos entre todos, lo podemos lograr algún día. Vamos a dar el primer paso, terminar las ceras. En fin, todo eso es encaminado a un futuro para ustedes. Entonces, sí les pido, vamos a pasar bien las fiestas, se deben en sus casas, mucho cuidado con las bombitas. En fin, estamos para servirles, continuamos. Y en cuestiones de salud, por favor, con confianza, nos reportan. Estamos para trasladar a enfermos que todo el tiempo va a ver y jamás hemos parado. Y no vamos a parar hasta el último día, hasta el último enfermo. Vamos a pasar bien diciembre, la Navidad se acerca. Esperemos con cuidado, sana distancia, cubrebocas, mucho aseo y lavado de manos. Que no nos cierren nuestros trabajos, que no nos cierren nuestros espacios. Para que sea el 24 también, llevarlo con moderación, con cuidado y la familia primero. ¡Gracias!